Bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a presentar otra de las herramientas que entendemos que se le puede sacar bastante partido en secundaria. Es una herramienta de modelado tridimensional online con la cual podemos crear objetos tridimensionales mediante bloques de código, encajando los bloques de código sin necesidad de saber programación. En un vídeo anterior vimos en Tinkercad que también podemos programar mediante los mismos bloques de código objetos tridimensionales, pero en este caso este es un programa, un software dedicado que únicamente puedes hacer eso, pero tiene más capacidades que el de Tinkercad. Por eso vamos a presentarlo mediante una demo con el que empezaremos con un objeto simple, luego con un objeto un poco más complicado y acabar pues con un renderizado de un objeto bastante más grande. Vamos a comenzar con la demo de las funciones básicas. Una vez que vamos a bloquescad.com vamos a registrarnos y una vez que nos registremos nos llegamos a esta pantalla. Esta es la pantalla de inicio donde tengo yo mis proyectos. En principio, si yo guardo mis proyectos, necesito estar logueado. Si no, puedo utilizarlo sin loguearme, sin necesidad de ninguna cuenta, lo único que no podré guardar los proyectos. En este caso que estamos logueados, vamos a ver las opciones, empiezo nuevo proyecto y vemos en el interface donde tengo una parte, vamos a decir, en esta que tenemos aquí delante. En principio, esta es la parte de visualización donde vamos a renderizar las piezas, aquí en el botón de abajo, donde vamos a renderizar estas piezas. Podríamos hacer así y renderizar. Y en este caso lo que vamos a hacer es todo el código de bloques lo vamos a poner en esta otra pantalla. Vamos a ponerle un nombre lo primero, vamos a llamarle... Y vamos a comenzar mostrando las opciones. Lo primero podemos empezar con unas formas que puedo sacar las existentes. En el caso que las saque ya directamente se van a renderizar. Lo que pasa es que se van a renderizar todas desde el centro de los ejes. Tenemos un eje Y, tenemos un eje X y tenemos un eje Z. Entonces, pues, si en principio ejecuto esto, me van a salir todas las opciones en el mismo punto. Lo voy a renderizar para que lo veamos y de repente nos salen varias opciones. Igual que en otros programas, la navegación en esta parte visual, en esta que tenemos aquí, lo que tenemos es la rueda para hacer zoom, el botón derecho para desplazarnos y el botón izquierdo para girar. Cambia un poco según lo que vimos en Tinkercad. Vamos a cambiar alguna de estas opciones. Por ejemplo, vamos a transformar y le vamos a añadir un código de traslación a cada una de ellas. Bueno, voy a copiar y pegar el código quitando este que lo puedo borrar. Borrar es directamente suprimir. Lo copio y lo pego y estoy, vamos a decir, modelando en tres dimensiones lo único que estoy haciéndolo con código. Esta la vamos a separar 20 en X, esta la vamos a separar 20 en Y y este lo vamos a separar 20 en Z. Por ejemplo, para ver un poco las opciones. Renderizamos y tenemos aquí todas las figuras que acabamos de hacer. Tenemos un toroide, tenemos un cubo y tenemos una esfera. Y encima de todo tenemos el cilindro que es el que hemos desplazado en Y, en Z, perdón. En Z es que es este eje. Vale. Acabamos de ver cómo sacar primitivas, vamos a decir, raíces de código y cada una de ellas las podemos modificar. Para darnos un poco cuenta, voy a coger, por ejemplo, únicamente la esfera. La voy a pegar cuatro veces, voy a cargarme todo el código anterior y vamos a cambiarle las propiedades para que lo veamos. Vamos a poner una que la ponemos en X, otra en Y y otra en Z. Una vez que he creado las esferas, les voy a dar un color, que es en transformar también, darles un color. Y les voy cambiando las diferentes propiedades a cada una de ellas. Les doy, puedo darles colores diferentes. Pues una ponemos verde, otra naranja y otra la vamos a poner a azul. Vale. Si ejecutamos, pues exactamente lo mismo. Tengo las esferas. Vale. En este caso, bueno, me coinciden dos porque una la tendría que haber dejado en cero. Vale. Y ejecutamos y ahora sí que la vemos. Vale. Perfecto. Tenemos las cuatro esferas de diferentes colores según las hemos marcado. Ahora vamos a cambiar propiedades de cada una de ellas. Por ejemplo, puedo transformar en escala. Vamos a ponerle una modificación que la escalo 2 en el eje X, la esfera verde. Renderizo y de repente tenemos que la esfera verde se me ha convertido como en un melón. Si ahora, por ejemplo, voy a juntar dos de las esferas, voy a poner la azul y la rosa que están cerca, les voy a poner que no se desplace tanto, con lo cual colisionan, voy a probar otra de las opciones que tengo, que ya son las operaciones booleanas. Tenemos opciones de transformación, como hemos visto, de rotar, escalar, etcétera, etcétera, cambiar el color y destruir rotando. Vale. Hay muchas opciones que puedo utilizar, pero voy a ver una visión global de lo que se puede hacer de forma rápida. Entonces, esas dos esferas, ahora voy a sacar los operadores. Puedo hacer que sea una unión, puedo juntarlas, puedo hacer que sea la diferencia o la intersección. Vamos a probar la diferencia para verlo, donde vamos a quitar la esfera azul a la esfera rosa. Renderizo y de repente me queda lo que vemos. Una esfera rosa a la que le falta, la voy a poner que está justo aquí arriba, esta que podemos ver aquí, en principio es la esfera rosa a la que le hemos quitado el azul. Pero sin lugar de esto, voy a duplicar y lo voy a probar la intersección. Si pruebo la intersección, vemos aquí la diferencia. Quiere decir, aquí en principio era la diferencia, donde vemos justo en esta, que tengo encima de la cabeza, lo que era la diferencia. Y si paso a la intersección, es la unión entre las dos. Con lo cual, coge una parte de la esfera azul y otra parte de la esfera rosa. Y me hace ese ejemplo. Si hubiese unido las dos, pues me hubiese creado una forma de cacahuete. Vale, si eso lo entiendo, ya puedo sumar, restar y modificar sólidos. Ya os digo que todo con código. Un par de opciones más pueden ser, por ejemplo, que puedo colapsar el bloque, para que sea más fácil de manejar cualquiera de los bloques con sus propiedades. Puedo añadir comentarios, donde puedo decir que este es el melón. Vale, y lo dejo marcado como que este es la forma de melón, que sería la esfera verde. Y puedo también que algo no se ejecute. Pues puedo darle a disable y entonces, en principio, cuando renderizo, pues no se ejecuta esa acción. Si estos comandos los he entendido, vamos al renderizado. Voy a ver este para ver las opciones. Y en el renderizado puedo hacerlo como más bajo suavizado, de medio o de alto. Vemos que cuanto más suavizado le damos, mejor acabado tenemos en la opción. Y finalmente, con esta opción que tenemos, puedo exportar una imagen, que directamente es darle a la captura y te hace un snapshot, te hace una captura de pantalla. O lo más fácil, una cosa que es bastante recomendable de este programa, es general STL, que directamente te sacas el STL para poder imprimir la figura. Bien, si esto lo hemos entendido, vamos a ver otro de los ejemplos que tengo. Voy a mis proyectos, lo puedo guardar como prueba. Otro de los proyectos que tengo es este ejemplo, que si lo renderizamos, vemos, grande, para verlo ahí, vemos una especie de muñeco. Este muñeco, en principio, no es más que una esfera deformada, otra esfera deformada, que están cortadas por un cubo abajo, que hacen los pies, un toroide cortado, que hacen las patitas, y luego una esfera modificada, que me hace tanto la cabeza como la boca, y dos esferas que me hacen, digamos, los ojos. Este, una de las cosas buenas que tiene, la voy a montar, la voy a mostrar ahora en pantalla, es que es muy fácil de imprimir, ¿vale? Lo que tenemos es, pues, que luego, una vez que tengo la forma, le das al STL, y en principio esto lo imprime de forma muy rápida y muy inmediata. Con lo cual, es totalmente, como os decía, recomendable esta herramienta. Si vamos ahora a los ejemplos que tengo realizados, el último ejemplo es un poco distinto al anterior, puesto que este del muñeco sí lo puedo realizar en Tinkercad, puesto que son una suma de objetos bastante sencilla. Pero si voy a objetos más complicados o iterativos, es donde realmente le vamos a sacar el beneficio a esta herramienta de BloxCAD. Paso a ver este de las rosas, y este código de las rosas lo que tiene es un elemento que es, vamos a decir, si lo expando, es bastante grande, como podemos ver aquí en el lateral, que tiene bastantes partes. ¿Qué he hecho? A partir de una esfera, ir sacando distintos pétalos, y luego hacer iteraciones para hacer una flor. Y a partir de ahí, hacerle otros elementos mediante sustracción de esferas, y lo que hago es luego añadirles un tallo y hacer matrices girándolas. El proceso de creación, lo más asequible es pensar primero los pasos y hacerlos. En mi caso lo hice un poco en modo diseñador, sin haber pensado mucho los pasos, y lo podemos ver aquí arriba, todo ese proceso de creación a cámara rápida. Pero ya os digo que soy consciente que hubiese facilitado todo el proceso de forma más rápida y eficiente si hubiese pensado al principio todos los pasos. Podemos ver que el proceso de renderizado es muy lento, pero después de un largo tiempo, en principio vemos aquí la ruletita, esta ruletita que acaba de terminar, ahora en unos instantes va a salir lo que es el renderizado final. Y aquí lo tenemos. Este renderizado final, voy a desplazarme, es el resultado de todas las pétalos uno a uno, con una iteración, vamos a decir, va haciéndose cada vez más grande el pétalo, y me va haciendo los distintos pétalos de una rosa, y luego un tallo y una forma que es un poco especial, que esta, por ejemplo, es bastante complicada también de realizar las hojas, es bastante complicada de realizarlas en Tinkercad. Con este ramo de rosas virtual, despido este tutorial, y espero que os haya servido como para abrir un poco el campo de posibilidades que tiene el modelado en 3D mediante programación. Una vez vistas las posibilidades del programa, vemos que, por su sencillez, merece la pena probarlo al menos con alumnos de secundaria. Quiere decir, la parte de modelado tridimensional es más sencilla, pero la parte de modelado computacional es bastante más complicada, puesto que tienen que tener los alumnos cierto nivel de abstracción, y por esa razón lo dejamos para secundaria. Espero poder seguir encontrando herramientas de este tipo, gratuitas y online, que podéis utilizar en cualquier dispositivo, y poder compartirlas con vosotros en los siguientes vídeos. ¡Nos vemos!